La Alcazaba de Málaga, uno de los monumentos islámicos más interesantes de Andalucía, ha abierto sus puertas tras varios años de restauración, en la que se han invertido mil millones de pesetas. Durante dos meses la entrada será gratuita. Con esta medida se pretende que malagueños y visitantes conozcan este palacio de la época Taifal. Después los nazaríes lo enriquecieron con varias alas de las que se conservan algunos elementos originales. La Alcazaba y el Castillo Contiguo de Gibraltaro conforman el aspecto más llamativo del paisaje urbano de Málaga. Bueno, pues ya saben, si están en Málaga o piensan ir a Málaga durante esta Semana Santa, Prudencia y las carreteras, pueden aprovechar la oportunidad para ver la Alcazaba de modo gratuito, es así, gratis, durante los dos primeros meses de apertura. Efectivamente.